ok video número 502 del curso de java genial en el vídeo anterior activamos los eventos para los botones visualizar y guardar del reporte número 3 el botón visualizar ya funciona ya podemos ver un reporte el reporte número 3 que básicamente obtiene el top 10 los primeros 10 o podríamos decir los 20 los empleados que más servicios atienden los primeros 10 ok entonces nos falta las operaciones sobre el botón guardar es lo que haremos en este vídeo ok entonces aquí básicamente repetimos esto cambiamos esta sección aquí en lugar de visualizar escribimos guardar reporte es el mismo archivo reporte 3 empleados más activos entonces captura los mismos dos parámetros se hacen primero las validaciones aquí los datos se leen como cadenas de caracteres se crea un objeto hatch map si e invocamos la función guardar reporte esa función es digamos compartida para todos los reportes es el mismo código hay valores que cambian que son los parámetros y también los archivos jasper los archivos jasper son las versiones compiladas de los archivos jr xml entonces ejecutamos la aplicación podemos presionar las teclas control y f5 ahí se está realizando el parsing y aquí está la ventana otros generar reportes entonces seleccionemos puede ser desde el primero desde el primero de enero de 2023 hasta el 28 de febrero de este mismo año presionamos en el botón guardar y enseguida aparece un diálogo de guardar entonces seleccionar datos que podemos seleccionar los archivos de contagi y adri apete y escribimos aquí reporte 3 y escribimos el rango de fechas 20 23 01 01 20 23 02 28 damos clic en el botón guardar 6 y aquí ya aparece un diálogo de confirmación dice el reporte se guardó correctamente podríamos ir hasta la carpeta en donde se guardan esos archivos aquí está el reporte número 3 y este es el archivo pdf aquí muestra la librería que se utilizó para escribir el pdf es hay text versión 2.1.7 que es una librería especializada para manipular archivos de ese tipo ok ahí está la información tenemos la funcionalidad ya preparada tanto para visualizar y cómo guardar un reporte ok realicemos aquí un cómic y únicamente para el archivo pdf que diga un reporte pdf no archivo pdf para el reporte número 3 control enter control p activemos otro cómic para el archivo java e invocación del método guardar para generar un un pdf para el reporte 3 listo ahí está ese es el estado actual de la aplicación ok nos falta un reporte es el reporte 4 y ya con eso prácticamente tenemos lista la aplicación le haremos algunos ajustes de respecto a los formularios el formulario de reportes y también de las opciones de menú este último reporte consiste en obtener las ganancias para un rango de fechas dado está mal escrito ok hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima Gracias.